El tema de hoy es BPE, y antes de arrancar, Ernesto, vamos a hacer un breve repaso por la primera capacitación que se dio, fue Microtik desde cero, como para tener algunos conceptos básicos más claros, antes de meternos en algún laboratorio que tenemos planeado para ver. Vamos a definir qué es RouterOS. El RouterOS es el sistema operativo que corre dentro de las Routerboards, para que nadie haya visto, que nunca haya visto el tema de Microtik, qué puede pasar en esta capacitación, gente que se ha perdido la primera, vamos a dar algunos conceptos básicos y abrir un poco más la cabeza respecto a lo que podemos hacer con estos equipos. Las Routerboards que nosotros conocemos son básicamente de routers, hay muchísimos modelos, y el RouterOS básicamente es el sistema operativo que corre dentro de esas Routerboards. Microtik arrancó primero diseñando un sistema operativo de control de red, se instalaba en PCs, pero bueno, luego empezaron a fabricar su propio hardware y ahí fue el surgimiento de las Routerboards. Hoy el sistema operativo se sigue comercializando para seguir instalándolos en PCs, hay casos en los cuales los requerimientos de hardware implican un servidor bastante potente en cuanto a niveles de tráfico a controlar en una red, con lo cual una Routerboard me pudo llegar a quedar medio chica en ciertos casos. Entonces las licencias hoy se siguen comercializando para instalar en servidores generalmente. ¿Qué permite hacer un Microtik, el RouterOS en sí? Bueno, básicamente configuraciones de ruteo, soporta todos los estándares de ruteo que hay en el mercado, obviamente los propietarios de otras marcas no, pero los estándares sí. El firewall es muy robusto, tiene un firewall muy robusto en lo que respecta a la inspección de paquetes, al mercado de conexiones, paquetes, con lo cual es una de las grandes ventajas de la marca. Administración de ancho de banda, nosotros podemos, muy utilizada por los ISP como para hacer controles directamente a los usuarios. Balanceo de carga, nos permite sumar o bien tener enlaces de file over contra internet. Internet, nos permite también realizar configuraciones específicas de wireless, punto a punto, multipunto, sea indoor o outdoor la solución, Microtik tiene hardware para eso. Hostpot, es una herramienta embebida dentro del Microtik para realizar este tipo de configuraciones, generalmente son puntos de acceso a nivel público. VPN, que es lo que vamos a ver hoy, y varias cosas más. Básicamente está basado en un kernel de Linux, y esto nos permite, digamos, hacer todo este tipo de cosas de manera nivelada, por así decirlo, sin depender de alguna actualización, como sucede por ahí en otras marcas tipo Cisco, que requieren diversos niveles de licencia para hacer ciertas cosas. Bueno, Miguel, Microtik pasa que todo está liberado, simplemente hay que configurar las cosas que vienen de por siempre de vida en el equipo. En cuanto a ruteo, se pueden nombrar los diferentes estándares, diferentes protocolos de ruteo, estándares que hay, soporta RIP, OSPF, BGP, SMP, MPLS. En lo que respecta a switching, si bien son routers, nosotros a través de configuraciones específicas en el equipo podemos hacerlo funcionar como un switch, incluso tienen chip switch, o sea, ya la placa no solo tiene un microprocesador para toda la parte de ruteo, sino que trae embebido un chip específicamente para lo que es switching, con lo cual yo puedo hacer uso. O sea, me compro un router que lo puedo hacer uso, lo puedo usar como un switch por hardware. Y si tenemos que nombrar un switch, por así decirlo, de fábrica que viene desde Microtik, el que podemos nombrar es el DRB250GS, que tiene otro sistema operativo que no es el router OS, es el switch OS, y básicamente es un switch administrable web de 5 puertos Giga a un precio muy, pero muy económico. Bien. Lo que es firewall, bueno, básicamente nos va a permitir hacer un control de la red en ambos sentidos, o sea, proteger nuestra red de ataques externos, como también de usuarios malintencionados o usuarios inexpertos de nuestra propia red. Lo que es administración de ancho de banda, nosotros vamos a poder definir controles de ancho de banda por usuarios, por grupos de usuarios, por tipo de tráfico, horarios, y todo lo anterior en simultáneo. Algo que se va a repetir en esta charla es que todo lo que nosotros vamos a ver, lo puedo realizar de manera simultánea. Puedo combinar opciones de controles de ancho de banda por usuario, por grupo, estar haciendo una VPN, estar balanceando dos o tres líneas ADSL, funcionalidades de router y de switching en el mismo equipo. Lo puedo hacer todo en simultáneo, lo único que debería tener en cuenta es que si la red o el tráfico de paquetes es muy importante en nuestra red, tenemos muchos modelos de microtip como para elegir y no quedarnos chicos en las cuestiones de hardware, ¿no? Si bien el sistema operativo viene librado, nosotros vamos a tener diferentes tipos de router boards, con las cuales algunas tienen más o menos micro que otras, más o menos memoria, más o menos puertos a Ethernet, algunas con capacidad wireless y otras no. Así que quedará en la elección de acuerdo a cada solución que yo tenga que plantear. En lo que respecta a VPN, esta diapositiva también está en la otra charla, básicamente lo que vamos a ver hoy, vamos a nombrar los diferentes tipos de VPN que hay y que soporta el router OS, PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN y algunos propietarios como EOIP. Básicamente hay dos formas de hacer VPN. La primera es el caso típico en el cual yo tengo usuarios remotos de una red. Esos usuarios pueden ser vendedores o bien cualquier tipo de, digamos, de usuario viajante que se conecta a cualquier Wi-Fi de cualquier hotel o de cualquier ciber, de lo que sea. Y a partir de ahí realiza alguna configuración en su sistema operativo, alguna conexión en su sistema operativo para salir a Internet y conectarse directamente a su red de trabajo. Ese es el caso de un usuario contra, que sería el cliente, contra el server, que en nuestro caso siempre va a ser Migratik. La otra solución es, a mi entender, una de las que más se usan, es el tema de configurar VPN para conexión de sucursales. Repito que estas dos configuraciones pueden estar configuradas en simultáneo. ¿Cómo sería esto? Bueno, básicamente necesito dos Migratik o, bien, al ser todos estándares, excepto el IP, nosotros podemos tener un Cisco, un Janiper, la marca que ustedes quieran, como server o como cliente, y soportar en el otro extremo un Migratik. Lo ideal sería tener dos Migratik, que es lo que vamos a ver hoy, y hacer ese enlace entre sucursales para compartir un tráfico seguro entre ambas dependencias. ¿Qué otras cosas se pueden nombrar? Bueno, el tema del balanceo, que ya lo comenté, poder sumar ancho de banda de diferentes proveedores de Internet, poder tener enlaces de backup. Toda la parte de wireless, que es también el Migratik, un mundo aparte. Soluciones en punto a punto y multipunto. En este tipo de soluciones nosotros podemos armar a medida lo que necesitemos en base a potencia, capacidad de la router board, ganancia de antena. Es una solución totalmente modular, como ven ahí lleva de muchos accesorios. Entonces se puede armar de acuerdo a la solución que yo necesite. O bien una solución integrada, en la cual ya dispongo de equipos propuestos como Access Point, en este caso vendría a ser el primero que figura ahí, que es el Omnitik, y equipos propuestos como clientes, como pueden ser todos los otros, el SXT o el SIXSTAND, que están totalmente integrados, tiene una antena, doble polaridad, el equipo embebido, alimentación por POE. Y la otra gama de equipos, que son los GROUP, que si bien es un equipo que ya está preparado para Audor y el Microtik que está embebido, nosotros podemos dimensionar la antena que queramos para la solución. Para que yo quisiera, digamos, hacer uso de una antena externa, bueno, obviamente como para poner una Omnidireccional en ese equipo, o bien poner una parábola grillada o sólida de gran ganancia y poder tirar grandes distancias. Así que esa sería la opción de poner nuestra antena a medida. Bien, para recordar, es el tema de que todo lo que nombramos recién puede ser utilizado en simultáneo, corriendo sobre el mismo equipo, no necesitamos meter o complejizar más la solución con varios equipos. Simplemente hay que tener en cuenta el hardware en sí, capacidades del hardware. Bien, arrancar entonces directamente con... Nuestra charla, la de BPN. Todos me pueden escuchar bien, he llegado a 40 asistentes hasta el momento. Se escucha bien, pueden ver bien las diapositivas. Me gustaría hacer un impasse en esto porque hay muchos asistentes, son 40, así que quiero ir chequeando esto para que todos puedan ver bien y... ¿Alguno puede darme esto vía chat? Si se escucha ok. O levanten la mano, si todos se escuchan ok. Por favor, levanten la mano, seguimos adelante. Bien, hay varias manos levantadas, con lo cual vamos hacia adelante. Bien. 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 BPNs. El tema de BPN es bastante extenso como para darle en una charla de una hora online, ¿no? Yo enfoqué la charla más que nada en que se lleven algo práctico y alguna solución andando, para aquellos que recién arrancan. Aquel que estaba esperando ver IPC con OpenVPN, ya les digo que en una charla online es prácticamente imposible. Si bien esta presentación, esta PPT que estamos viviendo, tiene las configuraciones para que ustedes puedan sacar andando una solución de EOIP, PPTP, L2TP e IPsec. Con lo cual, si ustedes adquieren después esta presentación, que estará disponible a los ejecutivos de cuenta, tendrán además la configuración de IPsec. Lo que nosotros vamos a ver acá de práctica, vamos a intentar hacer un laboratorio, si todo va bien, de PPTP, como para que ya puedan sacar sus VPNs andando al finalizar la charla. Lo que vamos a ver... Antes de entrar en detalle con las configuraciones, es ver qué tipo de hardware nosotros podemos usar para realizar estas VPNs. Si ustedes van a la página de routerboard.com, van a ver que hay infinidad de hardware. Y la propuesta que yo les doy, es digamos la que más se usa, es esta. En lo que respecta a servers VPN, cuando las soluciones son de un tamaño mediano a grande, las routerboards propuestas son la RB1100HX2, en el cual ya tenemos un procesador dual core, de un GHz cada uno, 13 puertos Giga, y en un módulo raqueable. Solución un poquito más chica es la RB1100H, que tiene características muy similares, solo que tiene un solo core. Lo demás es igual. Y bajando aún más en lo que respecta al hardware, tenemos como último la RB1200, que es un equipo raqueable de bajo costo, con 10 puertos Giga, pero con un procesador bastante generoso, que es un PowerPC, con lo cual, en una solución mediana me puede ir muy bien esa routerboard. Ahora bien, cuando tenemos simplemente soluciones en las cuales vamos a conectar dos sucursales, y no tenemos demasiado tráfico en lo que respecta a los paquetes, simplemente hay un sistema de gestión, hay que ver ahí también cómo están depuradas las bases de datos, porque ¿qué implica el hecho de la URA con VPN? ¿Qué implica, por un lado, armar una solución segura vía internet? Esa es la premisa de utilizar una VPN. Si no, haríamos una conexión sin encriptación y andaríamos bien igual. Pero bueno, la idea es poder conectarme no solo a mi lugar de trabajo, sino conectarme a mi lugar de trabajo con seguridad. Esta seguridad implica meter ciertos algoritmos de encriptación, encriptación, encriptar paquetes, con lo cual eso va a traer aparejado una carga de procesamiento en el routerboard, porque cada paquete no solo tiene que encriptar su envío, sino que desencriptar su recepción. Así que bueno, dicho esto, tenemos esta variedad de hardware como para dimensionar bien para cada propuesta a nuestros clientes el hardware que más adecua. Con respecto a los remotos, nosotros podríamos poner equipos más chicos como puede ser la gama de las 750G, 750, las RBs 450, 450G, o las nuevas y económicas 2011 LI. Básicamente son, en su mayoría, routers de 5 puertos, algunos son gigabits, y en el caso de la 2011 LI, que es un producto nuevo que posiblemente no conozcan, tiene 10 puertos, de los cuales 5 son 10-100, y los otros 5 son en giga. O sea, nos da la posibilidad de tener más puertos en switch. Eso es cuando la solución es chica, puede ser una VPN con poco tráfico, en el cual yo sea que configure el server o cliente en estas routerboards, siempre voy a tener que tener en cuenta que el tráfico no sea demasiado. Esta propuesta, aclaro que no significa que en una RB 750 o 750GL no se pueda configurar el server de VPN. Repito que el routerOS está liberado y ustedes lo pueden hacer, pueden utilizar estas mismas que yo propongo para remote como server. Pero bueno, en una instalación de mediana a grande, esta sería la propuesta tecnológica. Y en el caso que yo necesite a su vez Wi-Fi, en el otro extremo, o sea, con el mismo router VPN, cliente o server, yo quiero dar una solución Wi-Fi ahí, la propuesta sería la gama de la 751U, 751G, es igual que la de arriba, nada más que tiene puertos giga, ya vienen con un wireless de un vatio en 2,4 han medido, con antena interna MIMO en norma N, y una reciente que ha salido muy económica, es la RB 951-2N, que es una P de bajo costo, no tiene un vatio de potencia como tienen las anteriores, sino que tiene un radio de unos 60 milivatios, como cualquier router inalámbrico indoor de cualquier marca estándar. O sea, cualquier router que ustedes compren, sea de LINC, LINCYS, ENCORE, estamos hablando de entre 40 y 60 milivatios. Así que este router vendría a ser el routercito inalámbrico estándar. Ya en las de arriba ya tenemos mucha más cobertura y más potencia en lo que respecta a la solución wireless. Y como último vemos también una nueva que estaría llegando en unos días, que es la RB 2011 UAS 2HNDI, que nos permite tener 10 puertos, de los cuales 5 son 10-100, 5 son giga, y un vatio de potencia embebido en 2,4 wireless, y a su vez agrega la posibilidad de tener un slot SFP. Imagínense que ustedes podrían estar llegando a través de una conexión WAN con FIRA, con lo cual este equipo viene muy bien para ese tipo de implementación, ya que yo puedo disponer de un SFP estándar cualquiera y ya darle conectividad de fibra a este router BOARD. También incluye una pantalla LCD que muestra temperaturas y otros recursos. A ver si hay alguna consulta respecto a esto y ya seguimos. Bien, la diferencia ya la comenté, hay una consulta que dice que diferencia entre el RB751U y el RB951, básicamente es la potencia del radio Wi-Fi, una es de un vatio y la otra es de 60 milivatios. ¿A qué se refiere con PPS? Es paquetes por segundo. Paquetes por segundo. Es un dato importante en los paquetes por segundo, por lo que yo les comenté, del tema del tráfico, ¿no? Nosotros vamos a tener, imagínense que los server VPN generalmente son dispositivos en los cuales yo voy a tener muchas sucursales o muchos usuarios remotos en los cuales yo voy a tener que estar manteniendo en concurrencia 10, 20, 30, 50 VPN en simultáneo encriptando y desencriptando paquetes. Por eso es esa propuesta de hardware. El tráfico, ¿cómo se mira el tráfico? Me preguntan acá. Bueno, hay dos maneras. En paquetes por segundo, que es lo que puede procesar el router board, o también en mega VPS. Eso podrían ser las dos formas de catalogar, digamos, el hardware. Bien, los SFP en realidad son SFP estándar. Ahí preguntan sobre la última. Podrían poner monomodo o multimodo, con lo cual eso les va a dar la distancia de fibra que ustedes necesiten. Es simplemente un slot SFP, no es que trae un SFP. Nosotros vamos a poner el slot en el slot, vamos a poner el SFP que queramos usar para el tendido de fibra que tengamos. Bien, ahí, bueno, están haciendo una comparativa con Cisco. Unasa, 5500 de Cisco, soporta 256 VPNs, y sale 4000 dólares. Bueno, el equivalente en este caso vendría a ser la 1100 AH por 2. Estamos hablando a lo mejor de 600 dólares, algo así. Pero bueno, el tema acá primordial es qué tipo de VPN nosotros vamos a querer realizar. y va a tener que tener en cuenta también, vamos a tener que tener en cuenta también, el caño de ancho de banda que nosotros tengamos, porque a través de un simple ADSL o de un Fivertel con poca subida, son pocas las VPNs que vamos a tener que, que vamos a poder pasar por ahí. Entonces, primero debe ser un caño dedicado, importante, como para manejar esa cantidad de VPNs en concurrencia. Resuelto eso, posteriormente sería ver qué tipo de VPN qué tipo de VPN nosotros vamos a realizar con el equipo. No es lo mismo realizar VPNs con PPTP o L2TP cuyo 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 mecanismo de encriptación si bien es robusto, no es, digamos, el más robusto que se puede utilizar o el más seguro, por así decirlo, la carga sobre el microprocesador del router bar no es tan grande. Ahora, si nosotros estamos pensando en armar soluciones con IPsec, con certificados y claves muy grandes que, por ejemplo, muchas empresas internacionales que utilizan este tipo de estándar para hacer VPN entre sí, nosotros vamos a necesitar dentro del hardware, que es como en el caso del ASA de Cisco, un chip específicamente diseñado para la encriptación y desencriptación de paquetes IPsec. Entonces, hay una gran diferencia por ahí en hardware y en lo que se puede obtener con un Cisco VPN y con un MikroTik. O sea, hay empresas que por más que quieran no puedo vivirle con un 1100 AH por dos. Son empresas que desde la línea superior ya les mandan desde su casación central que pongan Cisco por una cuestión y en estas cuestiones está embebido este tema que yo les digo. O sea, requieren un chipset específico para liberar al chipset de routing general la parte de encriptación y de desencriptación de paquetes. Así que si bien podrían resolver prácticamente el 80-90% de las cuestiones con estos equipos hay ciertas ciertas empresas que su requerimiento es mucho mayor y van a tener que caer en un hardware mucho más robusto como puede ser Cisco, Janiper o marcas líderes en este tema. Bien. vamos a seguir adelante después vamos a seguir tratando de resolver consultas calculo que no voy a poder contestar todas les recuerdo que son 40 asistentes 44 ahora así que yo después me voy a tomar el trabajo de contestarles a ustedes y subirlas al foro así que vamos a ver la manera de tratar de contestar todas las consultas así que sigan plasmando las que después lo resolveremos para arrancar ya con el laboratorio nuestro planteado básicamente la VPN que vamos a hacer hoy es PPTP el caso de la unión de dos sucursales también vamos a ver cómo se configura una EOIP del protocolo propietario del microtec bien arrancando EOIP vamos a ver algunas algunas cuestiones para entender este protocolo que seguramente si no vienen del palo de microtec no lo han sentido nombrar el EOIP es un protocolo propietario desarrollado por la marca es muy fácil de configurar no tiene autenticación si bien está digamos metido dentro de lo que es túneles el microtec no tiene ni autenticación ni capacidad de encriptación con lo cual no es no es seguro laburar con este túnel pero vamos a ver de qué manera poder segurizarlo encapsula paquetes Ethernet dentro de paquetes de protocolo IP con lo cual EOIP es capaz de transportar direcciones MAC ¿qué es esto? pasado en castellano básicamente es la posibilidad de generar una LAN a través de internet nosotros vamos a estar en una sucursal y vamos por ejemplo a hacer clic en entornos de red no es lo más recomendable por la tormenta de broadcast que se puede armar ahí pero bueno si nosotros quisiéramos hacer doble clic podríamos ver las PCs o los servidores de una sucursal remota a través de este túnel como si estuvieran físicamente en la misma LAN eso es lo que hace este túnel es muy útil es muy útil para por ejemplo tunelizar de manera transparente sistemas de gestión un tanto viejos que hoy siguen en muchos funcionamientos en muchos lugares y en los cuales esos sistemas de gestión no soportan protocolos enrutables el caso más típico de esto que hoy muchas farmacias están utilizando es un sistema en el cual ellos consultan online el tema de la existencia en el laboratorio de ciertos medicamentos esos sistemas fueron desarrollados sin la posibilidad de poder enrutar esos protocolos con lo cual muchas de estas farmacias están pagando enlaces dedicados en cada una de sus sucursales ¿por qué enlaces dedicados? bueno porque el proveedor de servicios que puede ser Telmex Telecom o el que ustedes quieran les hacen el túnel de manera transparente entre ellos con lo cual implica un gasto bastante grande mensual el hecho de tener varias sucursales con este sistema de gestión andando bueno el EOIP viene a resolver eso y puede funcionar a través de un simple ADSL con lo cual es muy importante su uso y hay soluciones en las cuales viene muy bien esta adaptación obviamente al ser un protocolo propietario vamos a tener que tener un micro tick entre ambos extremos ¿cómo se configura el EOIP? bueno básicamente nosotros vamos a ver en la parte de interfaces del micro tick donde yo tengo generalmente todas las interfaces físicas y lógicas del equipo vamos a crear un EOIP túnel que es el primero que figura ahí en la lista y lo único que tenemos que hacer en este caso es intercambiar las IP públicas entre el remoto y el local cruzo las IP públicas y agrego una ID de túnel que es simplemente un identificador que debe ser el mismo para ese túnel ¿qué es esa ID de túnel? bueno yo podría tener el caso de una casa central con múltiples sucursales con lo cual yo debería generar un EOIP para cada una de esas sucursales y a su vez ir modificando el ID de túnel para cada uno de esos enlaces EOIP de esa manera nosotros estaríamos creando enlaces transparentes entre la sucursal y sus remotos obviamente que valga la aclaración que esto trae aparejado otro tipo de configuraciones en el equipo ¿para qué? y ¿cómo para frenar un poco todo el tema del broadcast? estaremos en una LAN imagínense que ustedes están uniendo dos LAN con todas las implicancias que eso provoca tendríamos ya imagínense a lo mejor entre 40 y 50 usuarios en una sucursal 40 y 50 en otro y así sucesivamente nosotros al generar este tipo de túnel estaríamos cargando sobre internet la concurrencia de 200, 300, 400 máquinas de una LAN con lo cual ya ahí me puede llegar a quedar chico el caño si no realizo algunas configuraciones específicas en lo que respecta al frenado del broadcast pero bueno eso habría que verlo después y analizar cada caso en particular que ancho de banda dispone el cliente y que configuraciones se pueden hacer para afinar este tema pero simplemente es eso hacer un cruce de IPs las IP públicas entre los equipos y un identificador de túnel de lo que se desprende de esta configuración básicamente es que yo necesitaría una IP pública fija en cada uno de los extremos hoy realmente es bastante fácil de generar eso y no habría problema en la mayoría de los casos pero bueno después vamos a ver más adelante que vamos a necesitar solo una la del server algunos tips en la configuración de este tipo de túnel al momento que ustedes estén generando estos túneles deberían tener en cuenta estas cosas primero verificar que nosotros podemos hacer ping al equipo remoto donde el túnel va a terminar antes de crearlo o sea obviamente si estoy cruzando las IP públicas debería tener pines entre esas IP públicas asegurarse que la dirección MAC de ambos túneles es diferente esto es de por qué volvemos a la diapositiva anterior la MAC que figura acá la genera el microtech de manera aleatoria existen casos en los cuales esa aleatoriedad no es tan así y puede llegar a generar la misma MAC para el mismo túnel en ambos extremos con lo cual si ustedes el túnel está funcionando mal o algo por el estilo algún digamos manejo medio raro puede ser porque ambos túneles fueron generados con la misma MAC esto lo hace de manera automática el equipo así que lo único que deberíamos hacer es modificar a mano la MAC cambiarlas y listo bueno esto ya lo comentamos el ID de túnel en ambos debe ser el mismo esto ayuda a separar un túnel de otro en el mismo equipo EOIP puede ser añadida dentro de un bridge como cualquier interfase tipo Ethernet luego de realizar el túnel EOIP nosotros lo que vamos a hacer es hacer un bridge o sea una unión entre esa interfaz lógica que acabo de crear que es el túnel EOIP y la interfaz Ethernet donde yo tengo obviamente la LAN conectada esa es la configuración que nosotros tenemos que hacer para sacar la LAN a través de ese túnel transparente EOIP el uso principal de estos túneles es para que de manera transparente se haga un bridging de redes remotas no nos provee encriptación por lo mismo es muy recomendable configurar estos túneles para que se comuniquen sobre una red segura tipo PPTP L2TP OpenVPN y PPOE esto es muy importante o sea este túnel no es seguro si bien nos trae muchos beneficios en lo que respecta a encriptación bien vamos a arrancar entonces con PPTP ahora PPTP protocolo de túnel punto a punto es lo más básico en lo que respecta a VPN pero es el más usado también y es bastante seguro digo bastante seguro porque para nosotros digamos meternos dentro de este túnel siendo haciendo digamos alguna o queriendo investigar algún tipo de paquetes de este túnel de un tercero es bastante complejo o sea necesito tener muchos conocimientos por ahí en lo que respecta a lo que es el hacking por lo cual es uno de los más usados por no decir el más usado hasta el momento por más que hoy está mucho el auge del IPC con el OpenVPN también existe una complejidad en la configuración de ese tipo de VPN así que bueno se puede configurar como cliente y como servidor y lo bueno de esto es que está incluido en la mayoría de los sistemas operativos y con wizard de instalación nosotros nos vamos a un Windows o a un Linux con interfaz gráfica y seguramente hay un wizard que nos va a guiar para hacer este tipo de túneles y salir conectados directamente a una VPN por eso también está muy extendido este tipo de túneles bien acá tenemos un resumen de todo lo que es la configuración nosotros lo que vamos a hacer ahora es pasar al equipo y tratar de hacer las cosas paso a paso bien vamos a responder mientras tanto algunas consultas hay algún software de microtik que se instale sobre Windows que corra como cliente o IP no que yo conozca por lo menos no deberías si querés instalar una una licencia de router en alguna de las máquinas en alguna PC sería un despropósito con la compra de una router ya te ahorras el tema de licencia si se puede utilizar este nombre de dominio en vez de direcciones IP en lo que es el hostname en lo que es el cruce de direcciones públicas si te lo va a resolver microtik lo que si te lo resuelve y después queda fija la IP pública con lo cual si tenés una IP pública que está cambiando constantemente vas a tener desconexiones lo ideal sería por lo menos o sea no no es lo ideal sería debería ser así que en el lugar donde vayas a instalar el server VPN cualquiera de las VPN que tengas tengas una IP pública fija cualquier empresa por más que sea una DSL o un servicio dedicado hoy está al alcance de todos pedir ese servicio con lo cual yo se los recomiendo en los remotos puede ir variando no habría problema porque yo desde el remoto lo único que voy a hacer es apuntar a la IP pública y ya voy a lograr la conexión bien vamos a arrancar entonces con lo que es PPTP después vamos a seguir contestando algunas consultas más bien para aquellos que nunca hayan tenido experiencia en MicroTik les muestro bueno la herramienta primordial es el Winbox que es la herramienta de acceso por excelencia al MicroTik también podemos acceder vía web en el puerto 80 nosotros tenemos un servicio en el cual podemos hacer compilaciones vía web y el entorno es en las últimas versiones a partir de la versión 5 de RouterOS el entorno es muy similar por no decir igual al Winbox eso ha tenido una mejora bastante importante respecto a versiones anteriores donde en la web solamente podían configurarse cosas muy básicas hoy el entorno web de configuración del MicroTik nos trae la misma posibilidad que el Winbox pero bueno les digo que la mayoría de los casos van a seguir utilizando esta herramienta por costumbre y por comodidad básicamente lo que nosotros vamos a hacer acá es buscar los MicroTik que yo tengo conectado de manera directa a mi red puedo hacer clic en la Mac en la cual yo puedo la primera conexión hacerla vía Mac si yo no tengo un IP o sea los equipos por defecto bueno ahora están viniendo con un IP puesta pero si no tuvieran IP como venían hace unos años venían sin IP con lo cual el primer acceso era por Winbox vía Mac y ustedes a partir de ahí podían arrancar configurando la IP primeramente al equipo y luego acceder por IP si hacen clic en la Mac les actualiza la Mac si hacen clic en la IP van a poder entrar por IP al equipo ponen Connect listo el usuario por defecto es Admin y la contraseña es Admin bien vamos a recorrer un poquito el menú en interfaces nosotros tenemos todas las interfaces físicas y lógicas del equipo ¿por qué digo lógicas? bueno porque MicroTik todas las interfaces las maneja como si fuesen interfaces físicas por más que sean interfaces lógicas creadas por el usuario o túneles o VLANs que serían todas interfaces lógicas y las maneja como si fuese una interfaz física y las van a ver acá en la parte de interfaces en este caso las interfaces físicas que tiene esta RouterWars es una RouterWars bastante antigua RB532A la pueden ver arriba de todo y la versión de RouterOS también Ethernet 1, 2, 3 y 3 tiene 3 puertos Ethernet y tiene una placa wireless dando un servicio Wi-Fi bien la siguiente solapa es la wireless acá tienen todas las configuraciones del equipo que se hacen con lo que respecta a la parte inalámbrica esto también es un mundo verlo no vamos a ver nada de esto pero bueno vamos a ver las configuraciones de AP cliente modo Bridge posteriormente en la solapa que sigue van a ver el tema del Bridge o sea el Bridge es la posibilidad de unir interfaces las que yo quiera para transformarlas digamos en una única interfaz en la cual englobe a todas es básicamente crear un switch entre las interfaces del Router esto es un poco raro es un concepto raro por ahí que la gente que no ha no ha logrado con la marca se compra o se está acostumbrado a lograr con equipos inalámbricos más hogareños en la cual a lo mejor se compran un router wireless de 4 puertos Ethernet y por defecto esos equipos ya vienen con un Bridge de los puertos Ethernet que incluye esos 4 puertos Ethernet que trae ya están brillados por así decirlos son un switch bueno en el caso de Mikrotik todas las interfaces son independientes con lo cual cada una de esas interfaces pueden ser LAN WAN un switch o lo que sea o sea lo voy a configurar yo a mano por lo tal si hay router boards en las cuales yo tengo 10 12 13 puertos Ethernet yo podría hacer un gran Bridge entre esos puertos de esa cantidad de puertos Ethernet y hacerla funcionar como un switch ¿cómo hago eso? bueno lo hago a través de esta herramienta que es el Bridge creo un nuevo Bridge le doy ok hay que configurar mucho más acá tengo la opción de activar el protocolo Spanning Tree es un protocolo utilizado en los switches para evitar loops o rapid Spanning Tree y dentro de ese Bridge yo lo que puedo hacer es ir metiendo la cantidad de puertos que yo quiera voy agregando los puertos al Bridge que quiero en este caso en el Bridge 1 fíjense tenemos metido el Ethernet 2 el Ethernet 3 y la WLAN 1 el Ethernet 1 es la WAN por eso no está dentro del Bridge en este caso el Ethernet 1 es la WAN por la cual estamos accediendo pero los otros puertos son totalmente transparentes entre sí brillados o switchados si quieren así decirlo bien lo que lo que sigue de importante es el tema de las IP IP addresses en IP addresses ustedes van a ver ahí las IP que tiene el equipo puesto en este momento la IP pública sobre la Ethernet 1 un IP al Bridge y un IP en una VPN que ya está corriendo o sea ¿cómo agrego una nueva IP? básicamente coloco la la IP vamos a hacerlo con el otro router para no perder conexión IP addresses 10.0.0.1 el formato de poner la máscara de red es un formato de barra suma de bits en lo cual un barra 24 estaremos haciendo referencia a un triple o 55.0 y tenemos acá en qué interfaz queremos plasmar esa IP bueno en este caso tenemos la interfaz F1 y después interfaces que se han creado de manera dinámica que son túneles bien se la voy a poner a la wireless LAN 1 este este microtik ahora que es una 411U tiene una interfaz wireless y tiene un Ethernet en sus especificaciones le voy a poner este IP a la interfaz wireless con lo cual le doy ok y me aparece en rojo porque la interfaz wireless está desactivada cuando yo active esta interfaz wireless esta IP va a quedar activa bien esto a modo de repaso ya que lo vimos en la primera charla pero bueno lo veo de manera fundamental como para aquellos que no hayan tenido experiencia con los equipos anteriormente y como caso general para antes de realizar una VPN tener una conexión WAN respecto a las conexiones WAN este equipo está saliendo a través de un modo en 3G este modo en 3G lo tenemos configurado en la parte de PPP o lo podemos ver dentro de interfaces también PPP yo lo que necesito crear para un modo en 3G es un es un túnel PPP client vamos a ver que ya está creado PPP client en el cual fíjense acá no hemos modificado ningún valor hemos agregado es un modo en declaro de personal gprs.personal.com o sea nuestra WAN nosotros vamos a hacer el ejercicio de un microtip remoto y este microtip que es el 411U y yo estoy saliendo por un 3G para situar un poco en tema la conexión PPP es a través de personal el APN gprs.personal.com el número de teléfono que es similar en todos es igual prácticamente todas las operadoras nombre de usuario contraseña y algunas cuestiones más como que agregue cuando se conecte que me agregue la ruta por defecto o sea que me agregue el gateway y que me traiga también los DNS fíjense que el estatus está conectado esta regla de default root lo que me hizo es crear en la tabla de ruteo que es en IP routes esta regla la primera que es básicamente genera un gateway es el gateway por defecto del microtip y la otra regla usepeerDNS tildada lo que hizo fue traerme a IP DNS y en settings los DNS de personal de telecom en este caso me los trajo un tilde muy importante para yo poder trasladar estos DNS a las PC imagínense si ustedes están generando por ejemplo un DHCP server para la LAN es de vital importancia poder a través de ese DHCP server trasladar también los DNS nosotros con el DHCP server vamos a estar entregando IP puerta de enlace y DNS a las PC de la LAN si yo no tengo tildado esto que por defecto viene des tildado de la low remote request no estoy permitiendo que el microtip actúe como server DNS de las PC con lo cual yo tendría que ir si no tengo tildado esto PC por PC a configurar los DNS a mano por más de que estoy entregando IP por DHCP así que que eso tenganlo en cuenta en el caso de que estén utilizando DHCP server para dar IP a la LAN bien entonces esto es la configuración WAM yéndonos directamente a la VPN nosotros lo que tenemos que configurar en el nodo remoto fíjense que yo estoy accediendo a través de una dirección de dominio una dirección DNS en este caso estoy utilizando Change IP con lo cual y la IP que yo tengo en este lugar remoto es dinámica lo que vamos a hacer es irnos a la parte de PPP acá ya entramos directamente en la configuración del server VPN este microtip remoto que yo dispongo acá va a actuar como server VPN entonces lo que tenemos que ver es en esta solapa PPP server activarla que esté en enable y después tenemos diferentes tipos de autenticación básicamente esta autenticación es de que manera yo voy a autenticar lo que es el nombre usuario la contraseña que yo ponga para conectarme a esta VPN lo que es PAP es texto plano sin encriptación y lo que es CHAP ya viene con este o sea estamos encriptando los caracteres que yo ponga en la clave para conectarme MS CHAP1 y MS CHAP2 son opciones para Windows MS hace referencia a Microsoft yo les recomiendo que las tilden en el caso de que estén generando una VPN desde directamente un sistema operativo como puede ser Windows que sería el caso de la VPN del usuario remoto contra el server microtik no microtik como microtik que lo que estamos haciendo ahora bien y después tenemos un default un profile por default que no es necesario cambiarlo si quieren crear un profile para ustedes mismos lo pueden crear también pero con el que viene por defecto pueden estar funcionando sin problema ¿qué se crea básicamente en el profile? bueno en el profile nosotros vamos a crear por ejemplo cuál es la dirección local de la VPN del server y la dirección local de los remotos en la dirección local de los remotos podemos configurar un pool de direcciones en las cuales a los remotos VPN que se vayan conectando al server siempre les entrega IP de ese pool podemos por ejemplo hacer uso de cuando se conecta esta VPN la metan dentro de un bridge o sea si yo ya tengo un bridge creado y necesito que esa VPN esté metida dentro de un bridge cuando está activa voy a configurar ese bridge acá fíjense que a mí ya me trae por defecto los dos que tengo configurado incoming filters y address list básicamente esto tiene que ver con operatividad en el firewall yo les comento esto pero no vamos a tocar nada sino que vamos a utilizar el el profile por default pero por ahí en algunas cosas específicas ustedes necesitan modificar algo de esto si ustedes quieren que esa VPN ese cliente VPN ese server esa conexión VPN forme parte de un address list lo que tienen que hacer acá es si ustedes ya tienen ese address list creada hacer referencia a ese address list entonces todo lo que pase por esa VPN estará contenido en una lista de acceso que después les voy a dar un tratamiento diferente en el firewall puedo definir DNS servers específico para ese server VPN para ese profile y esto tiene que ver ya con cuestiones del protocolo en sí respecto a la compresión pueden llegar a necesitar tocar estos valores si ven que los paquetes no se no se encripta bien o no logran una buena conexión con la VPN pueden empezar a tocar esos valores para ir modificando algunas características internas del paquete del AVP o pueden poner algún límite ustedes pueden definir que ese profile no permite sesiones más de cierta cantidad de tiempo o sea cuando yo me conecto a la VPN ese profile de esa VPN no me permite tener conexiones por ejemplo de más de una hora si ustedes a lo mejor tienen usuarios remotos y quieren controlar que este usuario remoto no esté conectado más de una hora por día por ejemplo lo podrían hacer a través de ese valor y lo que es el idle timeout nos va a hacer referencia a que si este usuario conectado a ese server no tiene tráfico sobre la VPN sino que se levantó de su silla y se fue no está generando tráfico esa VPN se desconecte al cabo de un determinado tiempo que yo puedo estipular ahí entonces todo todo tiempo el rate limit bueno yo puedo incluso hacer un control de ancho de banda para esa VPN si yo tengo una WAN de acceso limitado o puede ser una ICL o un cable modem puedo incluso decirle que esa VPN no me trafique más de cierta cantidad de bits así que eso es lo que yo puedo configurar en el profile como les dije no voy a tocar nada de eso sino que yo lo único que voy a hacer es activar el server y usar el profile por default posteriormente lo que tengo que hacer además de esto es en secret ir configurando los remotos los usuarios remotos estos usuarios remotos les tengo que dar un nombre alejo dos y un password fíjense que el servicio o sea ese usuario puede estar en varios tipos de VPN creado o sea yo acá estoy creando un usuario en general y este usuario yo lo puedo utilizar para generar VPN con L2TP OpenVPN PPoE PPTP utilizo el mismo usuario bien el profile utilizo el profile por default si no acá haría referencia a lo que estuvimos viendo recién del profile y acá puedo configurar un local address 10 10 11 1 por ejemplo que es la IP de la VPN que va a tener en este caso el server y la IP de la VPN que va a tener en este caso el remoto esto nada tiene que ver con la IP de la LAN no hace falta poner un IP de la LAN acá en la parte de roads si yo quisiera asignar una ruta específica a este usuario cuando se conecte lo voy a poder hacer o si yo quiero limitar la cantidad de bytes de entrada y de salida de este usuario también lo puedo disponer en este sector entonces lo que yo estoy jugando acá es las opciones de conexión del cliente VPN estoy dando de alta a los clientes lo creo y bien con esto ya estaríamos listos como para conectarnos desde el lado del cliente a esta VPN entonces nos vamos al cliente entonces lo que yo debería generar acá es una PPTP client le puedo dar un nombre específico alejo dial out bueno acá yo les comenté que si yo pongo la IP o sea la dirección de dominio vamos a probar si me la resuelve yo creería que si pero no me va a ir cambiando sino que me la va a traducir a la IP pública que tenga el equipo en ese momento configuro el usuario y la contraseña esto yo puedo esconder el password o dejarlo activo vamos a darle a aplicar y cuando le doy a aplicar ya me transforma a la IP pública del otro equipo incluso me dice que es una IP de Fivertel y fíjense que ya está conectado la experiencia es un microtip remoto y este microtip que tengo acá al lado de mi escritorio la 411U que ya está conectado vía VPN VPTP al server fíjense que no necesitan una IP fija pública desde el lado del cliente sino que ustedes pueden hacer referencia a un DNS obviamente esta IP me va a variar porque no hay contratado un servicio a lo mejor de una IP fija lo ideal sería que el server siempre tenga una IP fija debería ser necesario eso con lo cual cuando varíe esta IP la conexión la voy a perder pero mientras tanto va a ser activa bien vamos a ver ahora desde el lado del server que es lo que veo en la parte de Active Connections nosotros estamos viendo dos conexiones activas fíjense que tenemos asignada en el cliente esta es la dirección IP del cliente caller ID que vendría a ser el server y el cliente conectado y el up sign que es el tiempo de actividad hay dos VPN activas porque fíjense que ustedes tienen dos VPN activas una que se llama Alejo y esta otra que está apuntando al mismo lugar con otro nombre de usuario yo estoy tirando dos VPN diferentes hacia el mismo servidor esta ya estaba activa de antemano bueno espero que se haya entendido esto en L2TP es muy similar básicamente ustedes tienen que hacer desde el lado del server nuevamente es activar L2TP y las configuraciones son iguales que en PPTP no varían nada la diferencia entre PPTP y L2TP es que L2TP es más seguro ¿por qué? porque en PPTP la encriptación de los datos como así también la digamos el momento en el que se está produciendo la VPN esa generación de la VPN ese tráfico que hay para generar la VPN y después el tráfico de los datos encriptados de esa VPN se realiza por el mismo puerto o sea tanto la gestión como después los datos que van a ir por esa VPN son los mismos con lo cual esto tiene un aspecto de inseguridad en el cual si yo estoy por ejemplo inspeccionando paquetes de una red si me pongo entre medio de esta VPN y estoy justo pegándole al puerto de esa VPN cuando el enlace se está generando cuando se está generando ese túnel encriptado yo ya puedo digamos meterme dentro de esa VPN porque justamente donde yo estoy escuchando el puerto donde yo estoy escuchando la generación de la VPN es el mismo que posteriormente va a ser usado para el tráfico de los datos ¿qué trae de beneficio el E2TP frente a este esquema? bueno el E2TP lo que hace es realizar esa conexión en un determinado puerto pero después el tráfico de los datos va encriptado en otro puerto de manera aleatoria o sea el tráfico posteriormente de los datos es a través de otro puerto con lo cual ya ahí tenemos un mecanismo un poco más seguro respecto a si alguien está escuchando o queriendo meterse dentro de una VPN un tercero así que esa es la por ahí la diferencia entre esos dos protocolos a nivel general después tiene otras especificaciones pero a nivel general de cuantas seguridades es la configuración es la misma lo que quiero mostrarles es lo que comenté al inicio respecto a los túneles EOIP yo les comenté que EOIP es un túnel no seguro ¿por qué no seguro? bueno porque no ofrece ningún mecanismo de encriptación lo que yo puedo hacer con ese túnel EOIP súper útil súper útil luego aclarar para hacer LAN a través de internet lo que puedo hacer es montar un túnel PPTP seguro y sobre ese túnel seguro PPTP o IPsec o el túnel seguro que ustedes hayan decidido implementar montar un túnel EOIP bien ¿de dónde voy a generar ese túnel EOIP? lo voy a hacer desde interfaces EOIP túnel y cierro lo que le comenté al inicio lo único que hay que hacer acá es plasmar las IP públicas de los extremos en este caso yo juntaría la IP pública del 532 con IP pública de Fivertel y le pondría un número de ID ahora bien ahí estaría haciendo el túnel directamente sobre internet contra esas dos IP públicas nosotros lo que podemos hacer uso acá nosotros ya tenemos una conexión que es la conexión de la VPN por ejemplo vamos a IP addresses nosotros tenemos conexiones activas que están funcionando que son estas dos lo que podemos hacer acá es en vez de cruzar las IP públicas podemos cruzar las IP privadas de el túnel PPTP con lo cual de esta manera nosotros estaríamos metiendo el EOIP dentro de un túnel seguro EOIP entonces si nosotros tenemos la IP 10 10 10 2 en el microtik local lo que tenemos que hacer es apuntar la 10 10 10 1 del remoto y ponerle un túnel ID 2 por ejemplo le vamos a ver aplicar fíjense acá queda el túnel EOIP activo todavía no está funcionando bien y que debería hacer en el otro extremo bueno en el otro extremo deberíamos hacer lo mismo ir a interfaz crear un túnel EOIP y hacer referencia vamos a ver IP adresis a la 10 10 10 2 10 10 10 10 2 que sería el remoto con el mismo ID de tunel vamos a ver aplicar y ahí queda entonces armado el túnel EOIP dentro del túnel PPTP que es lo que tengo que hacer finalmente para conectar ese túnel transparente y ahora seguro contra la LAN bueno nosotros que hemos creado el túnel pero todavía no hemos vinculado ninguna de las dos LAN básicamente lo que tenemos que hacer es muy simple crear un bridge entre la LAN en este caso la LAN está formada por este bridge que tiene tres interfaces la Ethernet 2 la Ethernet 3 y la web LAN 1 todo está formando parte de la LAN bueno yo lo que debo meter en este bridge ahora es la interfaz EOIP no lo voy a hacer por las dudas pierde la conexión pero simplemente con meter ese túnel dentro del bridge vamos a lograr vincular ambas LAN de ambos extremos de todo esto de todo esto se desprende que yo lo que necesito para crear un túnel seguro y transparente es una sola IP pública fija que es la del server en el remoto yo puedo crear o sea como bien han visto cuando yo necesito crear un PPTP cliente no necesito una IP pública fija en el cliente sino que siempre del cliente va a apuntar a la IP pública del server y después el EOIP que aparentemente nosotros necesitamos dos IP públicas que no varíen para generar este vínculo ahora solamente necesitamos una porque estamos haciendo referencia a las IP privadas de la VPN que ya está generada con lo cual lo único que voy a necesitar es una IP pública fija por solución así yo tenga un sinnúmero de remotos solamente voy a necesitar una IP pública fija en el server bien vamos a retomar la presentación hay un esquema que es este en este es el laboratorio que acabamos de hacer vamos a verlo en detalle tenemos las dos redes LAN tenemos dos PC conectadas a esas LAN y lo que queremos hacer es un túnel transparente para que esas dos PC se puedan hacer ping de un lado a otro o por ejemplo si tenemos un DHCP server funcionando en la 1 o 2 le puede entregar IP y a WAN a la 1 o 3 de manera transparente es el caso que más práctico para probar esto las peticiones de DHCP server son a nivel de capa 2 con lo cual no deberían pasar por un túnel es más no pasan por un túnel a no ser que sea un túnel totalmente transparente como un túnel de OIP entonces nosotros tenemos la LAN de un lado que es igual que la del otro lado 192 178 1.0 de un lado 1.0 del otro y tenemos el microtec en el cual tenemos configurado un P en la LAN es la 1.1 en un extremo y la 1.2.24 en otro y luego que tenemos fíjense los diferentes colores el primer color que nosotros vemos ahí siguiendo el esquema es un bridge es un bridge es lo último que hicimos entre el túnel verde oscuro que es el EOIP con la interfaz de LAN ese túnel oscuro fíjense que está montado dentro de otro túnel que es el turquesa que es el túnel PPTP seguro y en el cual las IP privadas de ese túnel PPTP son la 12.12 y es 2 y la 12 bueno está mal 12 11.1 bien entonces tenemos el PPTP el EOIP el bridge y finalmente la LAN transparente entre las dos subursales el EOTP como ya comenté la diferencia es una son cuestiones técnicas de seguridad frente a PPTP el tráfico de L2TP usa un puerto UDP 17.01 solamente para el establecimiento del enlace y el tráfico luego encriptado usa cualquier puerto UDP disponible por lo cual se hace mucho más difícil escuchar un puerto específico como era con PPTP bien ahí tienen en esta presentación lo que es el L2TP la compresión es igual tanto el server como el modelo y después tiene una explicación finalmente de IPSec toda la parte de los distintos modos y algunos ejemplos cada uno fíjense que es bastante más tediosa la configuración de IPSec pero bueno ustedes van a tenerlo con lo cual en el caso que requieran hacer una ADP en IPSec más segura bueno bueno siendo las cuatro y cuatro me gustaría contestar las contigo hasta el momento haber quedado claro medianamente deberían saber ya generar túnel PPTP y EOIP hasta para que que no ha tocado nunca un micrófono bien la presentación acá me preguntan si la puedo enviar por mail les vuelvo a repetir son 46 asistentes a este momento no sé si ustedes lo logran ver pero somos 46 personas las que estamos online por cual si yo me pongo a enviar mail a esas 46 personas me vuelvo yo la presentación se la paso a sus ejecutivos de cuenta su ejecutivo de cuenta se los puede pasar vía MSN e-mail o como quieran yo hoy mismo en la charla se las paso a ellos comuníquense y obtengan la presentación bien a ver nos habíamos quedado con algunas consultas cómo mido la velocidad de una de estas interfaces bueno en microtik tenés varias herramientas para medir el tráfico en las interfaces y la vas a encontrar en la parte de tools en la parte de tools tenés por ejemplo para inspeccionar paquetes y un torch que te va a servir para inspeccionar el tráfico que está ocurriendo sobre una interfaz para saber el ancho de banda o el consumo que vos estás teniendo en la interfaz vos en interfaces tenés el consumo online de lo que estás teniendo así que ahí ya directamente lo ves online el tema del consumo de la ancho de banda espero que haya sido esa pregunta bien uno me pregunta si a ver a las RB viejas 532 433 que originalmente tienen ruteros viejos conviene actualizar el OS conviene dejar el que tiene mira la presentación la hice con una router con una router web 532 de las primeras con una versión de firmware una versión de router de 3.3 y hoy estamos por las 5.8 5.9 con lo cual si para lo que vas a implementar te alcanza y te sobra ese microtec o sea no hace falta actualizarlos a no ser que quieras una nueva funcionalidad que los antiguos que los antiguos no tenían la realidad es que tenemos router boards implementadas durante años que están cumpliendo su función de manera perfecta y no hace falta actualizarlas esto no es como Tarkas como puede ser Ubiquiti que por cada actualización nueva que ellos salen te recomiendo que lo actualices porque tiene alguna mejora específica bueno el microtec no es no es tan así y no querés las versiones que sacan son estables mayormente son muy estables y no requiere actualización a no ser que quieras vos alguna especificación extra bien ¿hay posibilidad de tener la primera charla microtec desde cero? si la grabación está tendría que preguntarle a la gente de marketing a ver si es su vida creo que está en YouTube y si no pueden obtener la charla también desde pidiéndole al ejecutivo de cuenta que les pase la primera el rate limit es por perfil o por conexión el rate limit es por perfil perdón por conexión o sea nosotros lo vamos a definir en el perfil pero ese rate limit va a ir asignado a cada uno de los usuarios que se van a ir conectando a esa VPN con lo cual me va a crear en la parte de queues un control de ancho de banda por cada uno de esos usuarios a ver no quedó claro cómo mete un túnel EOIP dentro de un túnel PPTP solo el tema de las direcciones bueno básicamente el túnel EOIP como comenté dije hay que cruzar simplemente las direcciones IP públicas de ambos microtech en vez de cruzar las IP públicas de los microtech lo que cruzo son las IP privadas de la VPN es tan simple como eso o sea la IP privada la IP privada fíjense IP addresses la IP privada de la VPN que nos muestra en IP addresses la 1010102 en este caso que tiene este este microtech y el otro el server en este caso tiene la 1010101 yo lo que hago en el EOIP en vez de cruzar las IP públicas cruzo las IP privadas es tan simple como eso no hay mucha más bien acá me están diciendo que todas las capacitaciones se suben online y hay que visitar youtube.com barra user barra microcom argentina microcom arg ahí están subidas online las capacitaciones vamos a seguir con las con respecto a las conexiones IP no hay que rutearlas para que funcione no no hay que rutearlas simplemente haciendo un bridge entre el túnel EOIP y la LAN ya tenemos una conexión transparente entre una LAN y otra ¿por qué solo se necesita una dirección estática por la solución? bueno creo que esto ya lo aclaré básicamente es porque necesito la IP pública estática en el server ya que lo otro simplemente serían IP privadas en el caso del túnel EOIP y en el caso del cliente PPTP lo único que necesito es apuntar a la IP pública del server me puede ir variando es más me va a ir variando seguramente si soy un usuario remoto imagínense un usuario remoto un usuario remoto no una LAN remota sino un usuario remoto en el cual hoy esté conectado en un hotel en un aeropuerto o en un cibercafé o sea la IP dinámica la IP va a ir cambiando de su usuario en Windows la IP pública pero yo siempre voy a apuntar a la misma IP pública estática del server por eso solo requiero una cuando formo esta VPN en la sucursal que une el servidor sigue teniendo internet en ambos lados es decir puedo navegar si puedes navegar sin problema después en la parte de ruteo de IP routes IP routes vos vas a definir que es lo que querés que salga por la IP y que es lo que querés que se resuelva de manera lo vas a hacer a través de reglas de ruteo simplemente a partir de que vención viene el vínculo de las primeras fíjense que yo lo corrí con una 532 con firmware 330 o sea el de IP está dentro del paquete VPN del router o a ver si se empaca está dentro de el paquete PPP está ahí adentro y de ese paquete vienen las versiones más antiguas así que estaría disponible bien a ver una pregunta si si hago una red de IP puedo entregar IP más allá del túnel sí obviamente por eso yo di el ejemplo del HCP server no sé bajo qué circunstancias te serviría hacer eso pero deberías tener de última un server de HCP de backup en el remoto por las dudas tierras del vínculo WAN pero sí podrías entregar IP de hecho va a pasar así si vos tenés un DHCP server en uno de los extremos y generas el tu IP las peticiones del DHCP van a van a traspasar el vínculo WAN por eso yo dije que ese túnel tiene que tener en cuenta ciertas ciertos filtros en el firewall a nivel de bridge a nivel de capa 2 ¿no? por ejemplo ese filtro específico ustedes hoy lo tienen funcionando un DHCP server en una sucursal y un DHCP server en la casa central cuando cuelguen el vínculo de VIP para ser transparente el enlace va a haber dos DHCP servers funcionando en la misma LAN eso es lo que va a suceder lo que tienen que hacer en el micro ticket es una regla en la cual la LAN de cada uno de los extremos solamente reciba peticiones de DHCP de una determinada interfaz que va a ser seguramente una interfaz interna de la red o sea ya nos vamos a meter nos tenemos que meter en el firewall a especificar que solamente reciba peticiones de DHCP de cierto lugar no túnel eh hay uno que consulta respecto a hacer VPN con usuarios remotos si yo voy a Windows yo creo que va a tener no no me voy a conectar para no perder la conexión pero tienen ustedes acá un wizard que yo les comenté que pueden ir generando acá conectarse a una red conectarse a una red y siguen en ese wizard y básicamente lo van a tener que configurar el nombre usuario y la contraseña que configuraba en el microtech lo configurar en windows y en la partida es lo que van a hacer es apuntar a la ip pública del microtech server no más que eso esto queda por default y acá pueden elegir el tipo de protocolo que van a utilizar fíjense que aparece pptp leo tp o ipsec sobre leo tp o podrían ponerlo en automático en automático debería funcionar igual estaría probando a través de diferentes métodos de encriptación como para ver qué tipo de pp se puede conectar pero si lo quieren dejar pptp bien una cosa que tienen que tener en cuenta cuando crean una bpn desde windows es que destilar esto que generalmente viene activado usar la puerta de enlace predeterminada de la red remota qué pasa los va a dejar sin internet se van a conectar a la bpn pero no les va a navegar de manera local porque va a sacar todo el tráfico a través de la bpn con lo cual eso deberían destilarlo cosa que la puerta de enlace de ustedes siga siendo la misma la de su conexión guan y lo que sea el tráfico de bpn lo va a mandar por la bpn esto seguramente requiere algunas reglas de estática en windows no como para si quiero hacer persistente esa regla la puede hacer pero con eso simplemente con el wizard una pptp cliente sin problemas bien hay algunos productos que utilizan clientes disolubles para revisar las bpn que opinan de esos servicios clientes que se instalan en las pc se usa mucho open bpn en eso la verdad no lo he probado la verdad no lo he probado pero si sé que existen por ejemplo como para hacer una bpn o ppn directamente desde windows contra un server open bpn el router wireless de un vatio cuánto alcance tiene bueno esto en realidad va a depender del lugar donde lo vayas a instalar gustavo depende si es outdoor indoor si es indoor el grosor de las paredes qué tipo de estructura es tiene mucho alcance y muy buena sensibilidad ese equipo con lo cual y con un vatio contra 65 milivatios que es el estándar por ahí de cualquier router inalámbrico indoor tenés mucha más ganancia te da mucho mejor cobertura que un equipo normal una consulta recordame cómo hacer un backup de la configuración del microtik muy fácil nos vamos a file backup apretamos backup y nos va a aparecer acá un archivita nuevo donde tenemos el backup ya guardado hay regulación a la potencia indoor seguramente la hay si todos hiciéramos caso de las regulaciones seguramente nadie tendría ningún router inalámbrico ni siquiera en su casa así que la regulación tengo que ser un vatio no sé si en indoor en outdoor seguro en indoor no lo sé si es menos igual te digo si tenés algún miedo por poner un equipo de un vatio puesto en tu casa seguramente provoque es más nocivo tener un celular que algunos tienen más potencia que un vatio sobre todo celulares un poco antiguos al lado de tu oreja que un vatio funcionando en tu casa bien hay algunas consultas que no tienen nada que ver con la charla de VPN yo les repito la incluso ya sé que están con ejemplos y todo tiempos más en nuestro foro el foro microcom argentina punto com barra soporte agéndense esa dirección microcom argentina barra soporte nosotros estamos brindando soporte de todo lo que esté a nuestro alcance a través de esta página fíjense fíjense la cantidad de post que hay ya en este foro y la mayoría de las consultas que estoy viendo ya están ya están solucionadas por este medio con lo cual lo único que hay que hacer hay que buscarlas incluso hay este yo trato de subir los print screen de las pantallas directamente para que no se les complique fíjense esto es un ejemplo de un enlace punto a punto con equipos microtech transparente paso a paso con lo cual les pido por favor que se hagan así vos del foro porque es la primera herramienta que nosotros tenemos para soporte de este tipo de consultas y es mucho más claro que si se los explico en dos o tres líneas de de esta charla de esta charla ¿por qué no guarda la hora? ¿cómo lo sincroniza con internet? bueno, esa es una cuestión también del foro no lo hace porque para esa función tenés que configurar un servidor NTP servidor de NTP servidor de NTP que te da el tiempo, la hora en internet si lo haces en IP a ver si era acá en System NTP Client no tiene que ser System Tools donde estaba pero no lo veo en NTP Client System acá es NTP Client acá lo que haces es hacer referencia a algún servidor NTP de la web lo configuras acá o sea, lo habilitás ponés la IP pública de ese servidor de internet y ya te va a mantener actualizado es más, creo que yo tengo configurado uno en el otro microtech ya se los muestro a ver si está actualizado a ver si está actualizado System Clock fíjense NTP Client bueno, acá está uno funcionando lo habilitás te buscás vas a tener que googlear no sé si estos están funcionando bien al día de hoy pero googleate servidores NTP de Argentina y hacer referencia a las IP públicas acá y listo lo tenés corriendo este está en horario fíjense que me tira las 16.41 así que este está en horario este está funcionando América Argentina Ushuaia System Club System NTP Client fíjense copiar las IP si quieren 190 3 113 19 bien Calcance tiene un Omnitik buena pregunta podrías armar una solución de más o menos muy buen rendimiento hasta unos 5 kilómetros de radio recomendable el uso obviamente de los clientes SXT 6stand o Groove de esa misma solución no significa que con nano no te vayas a andar va a andar igual nada más que vas a perder el uso del protocolo propietario el NB2 que es muy bueno y muy estable más que nada cuando empiezas a tener muchas concurrencias de clientes o cuando tenés tráfico de video a través de los enlaces entonces el Omnitik es una muy buena solución para ese tipo de coberturas pequeñas no más de unos 5 kilómetros de radio si tenés del lado un sistema de facturación con una base de datos de más de 100 megas ¿qué ancho de banda deberías tener del lado remoto? y eso tendrías que ver vos cuál es la consulta más grande que podés tirar en ese sistema de gestión y cuál es el tráfico en ese momento o cuánto te demora a nivel local si hay alguna forma de medir para medir eso aislas una máquina tiras de esa consulta y te empezás a ver a ver en la interfaz qué tráfico tenés y sería digamos por lo menos un bar de referencia en el cual vas a tener el dato de la peor consulta que vos vas a tirar en ese sistema de gestión me consume X ancho de banda tenés dos opciones o bien afinarse esa consulta para que no te traiga nosotros lo tenemos configurado así por ejemplo en las sucursales de acá de Microcom hay ciertas consultas que en vez de un listado de clientes en vez de traerte todo el cliente te trabamos a lo mejor los clientes que están activos o los clientes de cierta zona tendrías que empezar a especificar y meter filtrados en los listados como para no matar el ancho de banda si no sería muy fácil decirle al cliente no, compras un dedicado de tres megas y listo vas a poder tirar la consulta que quieras eso lo tendrías que hablar básicamente con el programador del sistema sí, bueno ahí bueno uno comenta que en uno figura como NTP yo lo estaba buscando como NTP client y ahora figura ese NTP client esos son los cambios que por ahí provocan las versiones bueno ahí Carlos nos está comentando que probó el cliente NTP y actualiza el horario bárbaro Carlos lo ideal es VPN y término de server para lo que pregunta por el ancho de banda así solo corre en el servidor el aplicativo y solo viajan los resultados sí, tal cual o sea si es un sistema viejo vas a caer en consultas a la base de datos ahora los sistemas nuevos los sistemas nuevos una ya son web muchos ya son web con lo cual o sea de por sí la creación de ese sistema está pensada para laburar con menos consumo y la otra es bien como dice Hugo es el tema de utilizar un tipo de término server bien ok ok hay uno que me pregunta la regla para el filtrado de los DHC no recuerdo en este momento cómo se hacía pero te lo voy a te lo voy a buscar está en el for yo ya lo he subido en alguna oportunidad así que te la voy a pasar después a ver quién era el que consultó eso no puedo verlo de acá bueno la consulta yo sé que está en el foro de consulta cómo fue lo que se pede una red a otra después la voy a buscar y se la voy a pasar al que preguntó en total yo puedo metir un listado de estas consultas listo damos si no hay más consultas damos por terminar la charla espero que le haya servido yo pregunté al principio cuántos clientes soporta un GRU A2HN y una OVNI en realidad en 2,4 te diría que no más de 30 o 40 clientes dependiendo del grado de interferencia que tengas en ese lugar no deberías meter más de eso o sea se conectan más sí el límite no tiene un límite lógico el equipo pero te va a empezar a andar todo como el tuje así que en 2,4 que hoy está todo bastardeado lo que es el espectro no armes un azul para más de 30 o 40 clientes ah bueno ahí está Adrián Adrián después te contesto a ver las consultas después te la contesto y te la busco y después bueno me queda esa consulta la del L2TP y la del DHCP como filtrarlo en la LAM después se las busco y se las paso si no tiene más consultas espero que le haya servido y recuerdo la la presentación de asecutivos hacerse el foro eso es fundamental yo estoy todo el día metido en el foro ese contesto más rápido por el foro que si me mandan un mail así que bueno créense un usuario o sea para ver lo que está subido no necesitan un usuario ahora si quieren empezar a participar y colgar sus propias consultas ahí si van a tener que quedar su usuario y y tendrán la habilidad son nuestras para empezar a participar eh para balancear que preguntan ahí eso depende de cada caso o sea lo podés hacer desde un 750 GL o 750 común si son este un Fivertel y un y un ASL básico de alguna localidad o cualquier otro proveedor de servicio ahora si es una empresa grande donde tenés servicios dedicados y cosas muy este muy importantes ya te diría poner un hardware mucho más robusto ¿no? como la RB1000 y la RB1200 bueno los despido entonces será hasta la próxima charla repetiremos mi criterio es bastante así que vamos a repetir esa y es la charla que más le sirve a la gente que está arrancando cualquier otra configuración una cosa rara que quieran hacer con el equipo lo pueden plasmar repito desde el foro ya hay muchas cosas ahí me preguntan de balanceo hay post enteros hablados de balanceo con ejemplos configuraciones tiradas en el foro de PCC de NTH todo balanceo dinámicos e incluso pueden pedirle al ejecutivo una charla de balanceo que vimos el año pasado con lo cual hay muchísima información o sea no se queden esperando la charla porque para este año no se va a dar la de balanceo pero ya fue dada otros años y hay muchísima información en el foro todo lo que se da en el foro bien los saludos y hasta la próxima no se va a dar la de balanceo no se va a dar la de balanceo y hasta la próxima la de balanceo y hasta la próxima